Bueno, en un rato te llamo. Bueno. ¿Sí? Chao, Isi. Chao. ¿Estás bien? Sí, yo no. No sé, no me estoy en medio en cualquiera. Viste que ayer fuimos a la casa de... Bueno, a la ex casa de Ricardo con la ex mujer. Sí. ¿Ricardo te contó, no? Lo de César, que volvió a ver. Sí. Y... No, bueno, no sé, no. No, boludo, ese es mío, pero no sé, tengo la cabeza hecho un bombo. Cómente algo, no pasa nada. Reíste. Julieta. Sí. Eh, queremos hablar con vos. ¿Conmigo? Sí. Ah, ¿quién es? ¿Cómo quién es? ¿Cómo que no les...? Eh, mira, mucho nos decís. Entonces nosotros, bueno, nos juntamos y hablamos de esto. Ah, igual, la verdad, tengo que reconocer que hoy tengo un día bastante especial. No, 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 pero no. ¿No? No, no, no es hoy. No, no, sé que hoy tengo un día muy... No, pero ella dice que no es hoy esto que... No, no, que no, que venimos hablando de esto hace tiempo. Ah, ¿desde cuándo? Y hace un par de semanas que venimos en esto. Unas cuantas semanas. Mira, Julieta, nosotros sabemos que vos estás ahí porque estás con buzo. Perdón, ¿qué es eso de este con buzo? ¿Cómo que es? Nosotros sabemos que estás en pareja con Ricardo, ¿eh? Tampoco en pareja con... ¿Ves? Esto es lo que digo. Te decís algo que es verdad y ella se ríe. Es increíble. Sí, siempre lo haces, siempre. Es imposible hablarte en serio. Bueno, bueno, me parece que esto es algo que tendríamos que hablar en la fundación, en todo caso. No, 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 eh... No, no, la fundación no, justamente, no. No, no. No, no, es que vos querés que vayamos a la fundación y después ahí no decís nada. Porque pensamos que... Bueno, que si no estás al lado del doctor buzo como que no sabés qué decir. Bueno, no, me parece que se están equivocando, que no... Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con esto. Para nada, me parece una barbaridad lo que están diciendo. No estoy de acuerdo. Bueno, bueno, igualmente vos no contás, así que ya está. No, porque somos mayoría. Será mayoría todo lo que vos quieras, pero no estoy de acuerdo. Bueno, igual te reitero que vos no contás porque nosotros ya sabemos que vos la besaste una vez. No, dos veces la besaste. Bueno, peor. ¿Tiene que ver eso? Sí, me veo. ¿Ves? Lo haces otra vez. ¿Te das cuenta que te reís? No, mirá, nosotros sabemos que vos sos una excelente persona, que querés lo mejor para nosotros. Pero como terapeuta, como que no arrancás muy bien. No, bueno, igual no te estamos juzgando como terapeuta, no decimos que no servís como terapeuta. No, no, nosotros sabemos que vos estudiaste mucho, que te formaste, eso sí. Pero vos mismo dijiste que recién te recibís, así que le falta como le falta un... Y no te pedimos, no es que estamos pidiendo que renuncies, por favor, no nos malentiendas. Lo que digo es, lo que pensamos es que a lo mejor vos lo que tendrías que hacer es, bueno, como lo que hace Ezequiel, ¿viste? Como mirar atrás del espejo. Ajá. Nosotros estamos muy, no sé, muy encariñados con vos, sí, te queremos muchísimo y estamos muy contentos que estés con Ricardo, a él se lo ve mejor. Bueno, capaz un poquito más nervioso que antes. Sí, pero es ella la que lo pone nervioso. ¿Yo? Sí. ¿Ustedes cogen mucho? Ser inútil, inútil. ¿Hola? Sí, yo. No, es que quiero hablar con vos. No sé, ¿ahora te jodé? No, no puedo hablar ahora. No, no puedo hablar porque estoy en casa con César. Dame un segundo. ¡César! ¡Dale, flaco! Sí, Clara está, ¿por? Bueno, después te llamo. Bueno, bueno, no, todo bien, todo bien. Bueno. Sí, después nos vemos. Chau. Saludos por ahí, ¿eh? Un beso. Flaco, te manda saludos. ¿Quién? Julieta. Ah. Vamos, dios mío. Ay, le dije que venga, que se apurara. Veo o no, vea, tarda un año en cambiarse, ¿eh? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? Bien, bien. Ahí, aprendiendo. ¿Vario? ¿Estás seguro que está bien? Sí. Sí, ¿por? No, ojo, digo, porque cuídala, porque ella está sola acá en Buenos Aires. No está sola, está conmigo. César, si me pongo de rodillas, ¿te apurás? Te amo, hijo, apurate. Bueno, por algo será, ¿no? Vos me dijiste que recién se recibió. No se jode con esas cosas, es la salud mental de la gente. Bueno, ella me ayudó igual, ¿te acordás cuando me pasó aquello? Vino y me asistió bien, digo, tampoco... ¿Y por qué no hablaste entonces? ¿Por qué te callaste la boca? No, no me callé la boca, yo dije que no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que los otros se habían puesto muy de acuerdo y se definió la situación ahí. Y ella, la verdad, no se pudo defender, pobrecita. No, 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 no pudo. ¿Pasó algo? ¿Cómo pasó algo? Con Julieta, digo. ¿Pasó algo? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Julieta y yo? Vos y Julieta. ¿A nivel sexual estás hablando? Sí, a nivel amoroso, lo que sea. No, para nada. ¿Por qué? No, ya lo había pensado alguna vez, como... No sé, nos llamamos igual, vos te enamoraste de mí, no sería nada raro que alguna vez... ¿Qué tiene que ver que se llamen igual, por favor? Bueno, es mi terapeuta, no tiene nada que ver. A bien, no digo ahora igual, pero en algún momento puede ser... No, no pasó nada, ni va a pasar. Pobre mina, ¿no? Debe ser horrible que te digan que no servís. Hola. Hola, hermanito, ¿cómo estás? No, 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 nada, nada. Bueno, sí, que me quiero volver. ¿A Santa Fe? Te vas a morir de angustia si volvés a Santa Fe. Ya estoy muerta de angustia. Decirle a tu novio. Sí, a Ricardo justo le voy a decir que me defienda. Seguro. Eso es lo que me dijeron. ¿Sabés qué me dijeron? Que si él no está, yo no sé qué hacer. Y tienen razón. No tienen razón. Sí, por supuesto que tienen razón. Tienen razón. Por supuesto que tienen razón. Porque cuando pasa algo en la terapia, yo no sé qué hacer. Me quedo como una estúpida paralizada. No sé qué hacer. Ay, Dios mío, no. No, yo no. ¿Sabés qué pasa? Yo no estoy a la altura. Que no estoy a la altura y que todos se dan cuenta. Y yo no doy más. No, no estoy a la altura. No puedo más. No sirvo ni en lo profesional. Nada me sale bien. Ni en lo personal, ni nada. ¿En lo personal? ¿Cómo es eso? Con Ricardo tampoco. ¿Qué? No, que con Ricardo tampoco. No sirve, no funciona. ¿Me estarás exagerando un poco? No. No, mañana voy a hablar. Voy a hablar con él. Voy a hablar con Silvio. Me parece bien. Dicen que darse cuenta de que uno está equivocado es un signo de inteligencia. Yo debo ser muy inteligente. Porque es algo de lo que me doy cuenta todo el tiempo. Sí, es que estaba con problemas en el laburo. Entonces, sí, no sé, estaba muy angustiada. Fue esta mano con el novio, qué sé yo. Sí. Sí, 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 está complicado. Sí, 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 lloró, pero después bajó. Sí. Sí, pobre. No pega uno. Tendría que casarse, tener hijos, criarlo, ya está. Sí, un marido con guita, eso sería fundamental. No, no seas malo, que yo a Juli la banco. Uy, es lo más. Aunque no pegue una, es... Sí, es lo más. Bueno, te dejo porque estoy cansado. Sí, mañana nos vemos. No me extrañes, ¿eh? Te amo mucho, hermosa. Te amo mucho. Sí. Yo también. Sí. No me extrañes, no me extrañes. Esteban. Perdón, te asusté, ¿no? No, 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 que temprano. Sí. Quería ver si podemos hablar un segundo, ¿verdad? No te preocupes, está todo bien. Sí, está todo bien, no me preocupo, pero... Tenés que saber que yo no estoy de acuerdo para nada con este planteo, me parece una barbaridad. Sí, ya me lo dijiste. Y no me gusta verte así, ¿eh? ¿Así cómo? Triste, no me gusta, Juli. Mirá, estuve pensando mucho. Y me voy a volver a Santa Fe. ¿Qué? Esta experiencia estuvo muy bien, fue muy positiva para mí, pero mi lugar está allá. Perdóname, me parece que te está yendo al carajo, con todo respeto que lo digo. ¿Cómo te vas a ir a Santa Fe por esta bolude? Yo hablo con los chicos, hablo con el grupo. No, 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 no. Te pido por favor que no, porque no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿qué no vas a tener que ver? No, de verdad, yo ya lo venía pensando, quien sabe por eso es que me veían distraída. No. No, yo me quiero ir. No te podés. Me voy a ir. Me voy a ir. Yo te veo muy bien a vos. Me ponés muy contenta. Te veo tan bien. Estoy mejor, ¿no? Mucho mejor. Sí. ¿Qué sé yo? Yo no puedo creer que esta chica se es enamorada de mí, debe estar medio loca, ¿no? ¿Vos qué decís? No, no me parece que haya que estar loca para enamorarse de vos. Yo no puedo creer que te vayas, te juro. No me parece, no sé. Si yo estoy así de bien, también es por todo lo que vos me ayudaste a mí. Yo nunca me imaginé que me iba a poder enamorar de vuelta de alguien, ¿viste? Yo te quiero. A vos. ¿Vos sabés eso? Sí. Una pregunta y listo. ¿Tú alguna vez estuviste enamorada de mí? No. Yo te quiero mucho. Ya sé. Yo también. ¿Y con el otro qué pasó? ¿Te vas así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No funcionó? ¿Terminaron? No, no. Estuvo muy bien. Pero, no sé, son demasiadas cosas. Es muy complicado todo. Ya, ya voy a estar bien. Ya voy a estar bien. No te era péutico, anota. Después hablamos de lo que querías hablar. Bueno, yo preferiría ver la sesión y no estar. ¿Verla? Bueno, ¿por qué? Bueno, anda. Después hablamos de lo que querías. Después hablamos de lo que querías. Te tengo que cortar porque entró a la sesión. Bueno. Bueno, ¿empezamos? ¿Julieta? ¿Julieta? Julieta me dijo que se vuelva a Santa Fe. ¿Cómo a Santa Fe? ¿Qué? ¿Qué? Pero nosotros no le dijimos que se fuera, ¿eh? Sí le dijeron. ¿Qué están hablando? ¿Qué dicen que le dijeron? No, yo te voy a explicar. Nosotros le dijimos que no queríamos que estuviera más acá en las sesiones. Nunca le dijimos que se fuera a otra ciudad, ¿eh? Sí, es cierto. De eso le dijimos. Pero sí. Se vuelve a su casa a Santa Fe. Y por culpa de ustedes, ¿eh? Por culpa de ustedes, ¿eh? Estuvo muy mal lo que hicieron. Es muy duro para ella, para cualquiera es muy duro lo que ustedes le hicieron a ella. ¡Uy! Mirá al enamorado. Está muy mal lo que hicimos, chicos. No, no está mal. Alguien se lo tenía que decir. ¿Qué tenían que decirle? ¿Qué le dijeron? ¿Me explican qué le dijeron? Le dijimos que no nos sirve más. Bueno. ¿Qué vas? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Che, ¿qué haces? ¿Me esperan un segundito? Está bien. Se fue. ¿Me esperan un segundo acá? Así tarde tres horas no se va nadie. ¿Está claro? Fijate que no se vaya nadie. Ahora por tu culpa nos van a recagar a pedos, ¿eh? Ay, pará, cagón. Sos insoportable. ¿Qué? ¿Me explicás? ¿Me explicás? ¿Me explicás algo? ¿Me explicás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas? ¿Es verdad? ¿Te estás yendo? ¿Qué tan loca? ¿Te vas? Porque te intimidaron los pacientes y no me decís nada. Yo te iba a decir, Ricardo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y vos estás bien con tu familia? Y yo la verdad es que no sirvo para esto. ¿Vos estás completamente loca? Déjame ir, Ricardo. Por favor, déjame ir. ¿Vos pensás que ahora que no me llevo tan mal con mi ex mujer voy a volver con ella? Es que de verdad yo creo que es para mejor. ¿Entendés que no es así? ¿Es para mejor? ¿De qué estás hablando? Mirá, vos tuviste una crisis en tu matrimonio y justo aparecí yo y vos creíste estar enamorado de mí. Y fueron dos meses que estuvieron bien, que fueron hermosos. Pero yo no te puedo dar lo que te da tu mujer ni lo que te da tu hijo. Y no puedo y la verdad es que siento que nunca voy a poder. Y con respecto a la fundación, yo de verdad creo que hay gente que es mucho más talentosa que yo y que tiene mucha más experiencia que yo, que necesita ese trabajo. Entonces te pido, por favor, que me dejes ir porque yo no me siento bien, me siento para la mierda. Y necesito sentirme mejor. Perfecto, vení. ¿Qué haces? Vamos a ver si sos tan inútil. No, no, yo no dije que era inútil. No, 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 ¿a dónde vas? No, 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 estás loco. No, no, estás loco. No, ¿qué haces? Están todos esperando adentro. No, no, es que yo no voy a entrar. ¿Vas a entrar y le vas a demostrar quién sos? No, no, no. ¿Vos te crees que yo nunca me intimidé con un paciente? A ver, yo no puedo. Sí, yo sé que podés. No puedo. Sí. Vos crees que puedo, pero yo no puedo. Tenés que poder. ¿No se dan cuenta que esto es completamente absurdo? Es absurdo. Ahora, bácatela. Vos sos la cabecilla de todo esto. ¿No te la bácatela, Julieta? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa, nena? Ay, callate, callate. Me podrás cagar a pedos. ¿Y por qué tenemos que esperar? Ahí vienen, ahí vienen. Bueno, gracias por esperar. Julieta, te voy a pedir que orientes al grupo respecto de lo que se estuvo diciendo acá, ¿sí? Que vos escuchaste, lo escuchaste desde allá. No hay apuro. No, yo no... Bueno, no puede. Perdón, ¿eh? No es de mala, pero evidentemente no puede ni hablar. Shh. ¿Lo podés orientar, por favor? Igual te queremos. Sí, aunque no puedas hablar ni... Bueno, que te salgan las cosas mal, porque no podés, eh... Va a hablar Julieta ahora. ¿Sí? Perdón. Miren ahí. Por favor, miren ahí. ¿Qué cosa? Ahí es más fácil ver. Lo que nos da miedo. Los fantasmas. No sé, no entiendo. Mirá ahí, Gerardo, por favor, mirá. Dale. Cada uno tiene su miedo. Y yo tengo el mío. Y vos tenés el tuyo, Gerardo. Y vos, Sofía. Teresa. Esteban. Ey. ¿Qué? Te dijeron que mires. Ya miré. Pero este grupo tiene su propio miedo. Que no haga el de ninguno. Es un miedo grupal. Yo creo que los celos son una forma del miedo. ¿No? Ustedes quieren que me vaya porque están celosos. Celosos de que Ricardo y yo tengamos una relación. Están celosos porque ustedes creen que él me quiere a mí más que ustedes. Perdón, pero está diciendo cualquier cosa. Dios no está diciendo cualquier cosa. Tiene razón, yo estoy celoso. Bueno, yo no diría que tengo unos celos. Sino porque disfrutaban cuando supieron que Ricardo estaba mal con su mujer. Pero los celos no son una forma de amor. Los celos son miedo. Y al miedo hay que atravesarlo. Ricardo, por supuesto que los quiere. Pero él no está solo para ustedes. También me quiere a mí. En un sentido ustedes son todo para él. En un sentido ustedes lo hacen feliz. Pero en otro no. Yo no vine a casa a carles a Ricardo. Ahora quiero que se miren entre ustedes. Por favor. Y ahora mírenme a mí. Y díganme lo que me quieran decir. Perdón. Sí, perdón. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Mira, yo creo en lo que dije ahí adentro. Pero también creo que vos no me das espacio. No entiendo. De las sesiones hablo. ¿Te doy espacio? Sí, para decir lo que vos dirías. Pero yo no siempre pienso igual. Pero, claro. Como una boluda me esfuerzo en decir lo que vos dirías. Ricardo, tenés que escucharme más. Te escucho yo. No. Tenés que escucharme en todo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿quién sabe? Hay algo de lo que yo pueda decir o hacer de lo que vos puedas aprender. Y tenés que aprender a disfrutar del placer del otro. El otro, bueno. En este caso, yo. Si es que de verdad te importo. Decime algo, por favor. Te amo. Hubiera sido un desastre. ¿Volverte a Santa Fe? Sí. Y a veces para avanzar hay que estar lejos. Ah, como mi hermano. ¿No tenías ni idea de que eras gay? Ni idea. Pero ni idea, ni idea. Cuando se entere mi viejo, por Dios, eso sí va a ser un desastre. Ahora entiendo por qué volver para mi hermano es inconcebible. Ahora lo entiendo.